Nos encontramos en la plaza de Venceslao, un lugar emblemático para la Chequia y para Praga. Nos encontramos junto a uno de los lugares más fotografiados de Praga. Estamos en el centro que se llama Vicerla, con muchísima historia. Nos encontramos en el Jardín de los Franciscanos, un remanso de paz en el centro de Praga. Y mirad, esta es la iglesia más alta de Praga, por unos centímetros, un poquito más que la de Sampito. Vamos a seguir. Paseando, llegamos hasta la única farola cubista que hay en el mundo. Una maravilla. Bueno amigos, llega la hora de cenar. Así que nos han recomendado este restaurante en un pincasmo, donde además tienen una cerveza buenísima. Vámonos para adentro. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Hotel Jasmine. Nos encontramos en la calle del Foso. Y se llama así porque aquí había un foso que dividía la ciudad vieja de la ciudad nueva. Y ahora precisamente nos vamos a conocer la plaza de la república y la ciudad vieja. Nos encontramos en la plaza de la república. Y vais a ver dos edificios que os van a encantar. La torre de la pólvora detrás de mí. Y la casa municipal. Tras de mí se encuentra la torre de la pólvora. Justo aquí comienza el camino real por la ciudad de Praga. Vamos a ver cosas que os van a encantar. Todas accesibles con silla de ruedas y hermosas. ¡Nos vamos! ¡Nos encontramos en la plaza de la ciudad vieja! ¡Mirad qué maravilla! Nos encontramos junto al reloj astronómico. Y vamos a subir a la torre gracias a una rampa que nos van a colocar. Hay una rampa pero también subimos en el ascensor que es mucho más cómodo. Ya en lo alto tomamos una decisión. Nos ayudan a saltar un escalón y esto es lo que pasó. Nos encontramos en lo más alto de la torre del reloj astronómico. Tras de mí se encuentra la plaza de la ciudad vieja y la iglesia de Nuestra Señora de Tín. Una auténtica maravilla. momento de hacer una parada, disfrutar de un cappuccino y de las pistas que tenemos de la ciudad de México. Bueno amigos, nos encontramos en Joseco, que es el barrio judío. Aquí detrás de mí se encuentra la sinagoga española, pero el barrio judío celebra una fiesta, entonces está todo cerrado y vamos a poder dar una vuelta. Es una pena, pero es una buena excusa para volver a Prado. Y aquí tenemos a Kafka, que será como sabéis... Nos encontramos en la sinagoga Vieja Nueva. Data del año 1270 y es, sin duda, la sinagoga más antigua de Europa. Bueno amigos, estamos llegando a uno de los lugares que más me gustan de Prado, y es el Fuente de Cabros. Nos encontramos en el restaurante Alastras de Sera, y es un lugar que os recomendamos, porque está cerca ya para subir el castillo, está a largo el Fuente de Cabros, y además tiene pañitos adaptados y a ver. Estamos en el Gran Vía de Prado. Lo hemos conseguido, vamos a ver el castillo. No hay turista que venga al castillo de Sera de Paraja, que no se haga una fotografía con el sufrido guardia, que tiene una paciencia de venta. Nos encontramos en la Catedral de San Vito, que está dentro del castillo de Prado. Vamos a ver el antiguo Palacio Leal. Aquí se hacían torneos acabatitosos. Es impresionante. Si todavía no te has enamorado de Praga, mira. Una buena opción, si estáis en Praga, es el Hotel Atlantis. Bien situado, a pocos minutos del centro histórico, y por supuesto, accesible con silla de ruedas. Gran Café Oriente, el único café del mundo de estilo cubista. Ahora no nos podemos ir de Praga sin probar el pastel de manzana, Apple Studio, que está riquísimo. Amigos, estamos emocionadísimos, porque vamos a disfrutar de un concierto en Praga, en la Casa Municipal. Donde vamos a vivir un concierto de las cuatro estaciones de Vivaldi. No hay mejor manera de terminar nuestro viaje por los lugares más hermosos y accesibles de la República Checa. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Gracias. 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 Gracias.